Estamos muy contentos, hace ya un tiempo que veníamos viendo que con las dos lanchas de ambulancia que teníamos no nos alcanzaba y empezamos a planificar la necesidad de contar, no solamente con una lancha, sino con una lancha que tuviera aquellos instrumentos necesarios para atender cada día mejor a nuestros vecinos del Delta y también, por qué no, a aquellos que vienen de visita. Así que esta lancha de ambulancia está diseñada específicamente para ser una lancha de ambulancia. No es un tracker que, bueno, que lo convertimos, estuvo diseñada para esto, por eso pueden atenderse cinco pacientes al mismo tiempo, tiene dos camillas, más allá de tener, por supuesto, todo el instrumental médico, pero además tiene rastreador, GPS, comunicación continua y permanente con el COT y con Prefectura Naval Argentina, es decir, que en los peores momentos, en aquellos momentos donde las inclemencias del tiempo, por ejemplo, nos juegan una mala pasada, esta lancha de ambulancia no va a correr ningún riesgo. Estamos inaugurando una nueva lancha de ambulancia, seguimos fortaleciendo el sistema de protección civil del municipio de Tigre, en este caso con una herramienta que nos va a permitir atender a los vecinos del Delta. Esta lancha es cero kilómetro, permite llevar dos pacientes al mismo tiempo con camillas. Está provista con un desfibrilador externo automático que nos permite atender un palo cardíaco en islas, a vida cuenta del tiempo que lleva traer al paciente a la costa para su recuperación definitiva. Entonces, bueno, seguir recordándolo a la población que todas nuestras ambulancias tienen desfibrilador externo automático. Nuestros vecinos van a poder estar cada día más cuidados, cada día más tranquilos. El CED va a estar siempre, estamos empezando con la reconversión de los centros de salud, vamos a agrandarlos, los vamos a mejorar y eso hace que nuestros vecinos tengan más posibilidades de sobrevida.